Y el día de hoy tenemos novedades interesantes sobre Warzone 2 y los futuros cambios, el cual parece que lo que tanto la comunidad pedía o una de las tantas cosas que ahora mismo si fuera por ellos o por cierta comunidad quisiera que sea igual a Warzone 1. Finalmente parece, parece que se hará realidad en la tercera temporada y ya les voy a estar explicando de qué se trata. Luego tenemos algunas actualizaciones pequeñas que han sido lanzadas el día de ayer y hoy y empecemos con esto mismo. Para los que están en PC y presentan ciertos errores en la parte gráfica decirles que ahora mismo están trabajando en la corrección. Por ejemplo, hay una nueva opción en la parte de gráficos, una que se llama AMD FSR 2.1, a algunos les funciona bien, a otros no. Decirles que si presentan errores, la única solución momentánea es que vayan a opciones pantalla y en resolución dinámica le pongan como no, es decir, le desactiven. Esto según ellos hará que mejore la estabilidad en caso de que lo tengas como activado. Pero como normalmente pasa, puede que les funcione o puede que no. Como digo, ya están trabajando en eso y solo hay que esperar a que lo actualicen. Del resto de errores que por una u otra razón les esté pasando en consola, como siempre habrá que seguir esperando a los diferentes parches que vayan sacando en estos días o semanas. No nos queda de otra. Después decirles que ayer lanzaron un parche menor y esto es para DMZ en el que se redujo el nivel de daño de los bots. Resulta que sin querer queriendo, palabras de Dios, después de la actualización vieron un nivel de daño superior que no era normal o estaba fuera de los parámetros que ellos manejan. Así que revertieron esto y le bajaron. ¿Qué tanto lo hicieron? Creo que después de jugarlo y estar ahí haciendo las pruebas yo diría que sigue igual. En fin. Ahora bien, ¿qué pasará de aquí en adelante con Worldzone 2? Como siempre, y esto lo he venido diciendo en algunos videos, creadores de contenido ingleses o hispanos se reúnen siempre después de una actualización grande. Que por lo general siempre es al inicio de una temporada y en la mitad. La última reunión fue hace poco y se tocaron temas muy interesantes. Sin que todavía esto que les voy a contar sea oficial, vale la pena decir que cuando el río suena, piedras trae. Ya que en su momento los desarrolladores mencionaron o tocaron estos temas y fue muy rápido. Pero ahora esto coge más fuerza y definitivamente podemos estar diciendo que esto se viene porque se viene a futuro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Y posiblemente esto sea en la temporada 3. Fijarse. Actualmente Worldzone 2 nos permite obtener un francotirador de un solo disparo por tiempo limitado gracias a un evento que se llama el Día de San Patricio. ¿Y por qué creen que hacen esto? Simple. Quieren probar esta función. Viendo pues la cantidad de jugadores que van por ello. Pese a las dificultades, todo esto entre comillas. Y esto lo hacen para ver si lo lanzan o no de manera oficial para que los snipers maten de un solo tiro. Es por eso que vemos algunas publicaciones donde nos muestran esta imagen anunciando el evento. Pero en el fondo de todo esto es que si caemos aquí nos encontramos con loot y un sniper que te mata de un solo tiro. Si no lo han visto, si no lo han hecho, vayan directamente a esta ubicación. En conclusión, todo esto sirve de análisis para los desarrolladores para una posible inclusión en la próxima temporada acerca de estos snipers de un solo disparo. Y punto número 2. El movimiento. La mayor parte de la comunidad no está de acuerdo en cómo está el juego actualmente. En este sentido, sé que no son todos, pero Infinity y Raven según parece van a revertir todo esto. Y para la temporada 3 habrá cambios en el movimiento. Según se dice, habrá más fluidez. Ese es el término. Lo que nos quiere decir que tendremos una experiencia más fluida al hacer las diferentes transiciones entre movimientos como correr o zambullirnos. Y esto es bueno y yo creo que sí. En todo caso, vuelvo y repito, habrá gente que estará de acuerdo y habrá gente que no. Pero tengo que decirles que ante la presión que tienen los desarrolladores no les queda de otra que hacer estos cambios. En caso de que tú seas una de las personas que no quieres esta modificación o estás a gusto con el movimiento actual. Pero es así como va a suceder posiblemente para la temporada 3. En todo caso, pues les dejo con esta información. Ponerme aquí en los comentarios si les parece una buena idea o si les gusta tal como está. Y para finalizar, nada más decirles que ahora mismo ya está disponible el triple evento de puntos dobles de experiencia. Puntos dobles en lo que es el pase de batalla, el nivel general y por supuesto en lo que son armas. Todo esto estará habilitado hasta el día lunes 20 de marzo al mediodía en horario latinoamericano que es cuando se termina. Así que aprovechar estos días para subir rápidamente las armas. Pero bueno, esto es lo que les puedo contar hasta este momento. Si esto fue un aporte para todos ustedes, como siempre, pues no se olviden de dejar su buen like, activar esa campanita, suscribirse si son nuevos por aquí. Compartan toda esta información. Si quieren apoyarme pueden hacerse ahora mismo miembros del canal. Y conmigo nos vemos en la próxima con más. Chao, chao.